La economía china se acelera aunque los analistas creen que este relanzamiento será temporal. En el tercer trimestre creció en un 7,8% debido a las ayudas del gobierno y al aumento de las exportaciones por la recuperación mundial, pero algunos ya anticipan que en el cuarto trimestre volverá a haber una ralentización. En el primer trimestre de 2013 el crecimiento se situó en el 7,7%, el mismo porcentaje registrado en el conjunto de 2012 y el que se lleva acumulado este año. Y el segundo trimestre ya vio una ralentización al 7,5%. Espero que con el tiempo, quizás no pronto, pero sí en los próximos dos o tres años, empecemos a dar una desaceleración del PIB para un crecimiento más sostenible del orden del 5 o 6%, proyecta este responsable de JP Morgan. De hecho, los nuevos dirigentes de la segunda economía del mundo buscan incentivar el consumo interno para no depender tanto de las exportaciones. Por ello, es probable que en los próximos meses detengan sus actuales inversiones públicas y el Banco Central chino sea más restrictivo para evitar burbujas de crédito. De esta manera también se controlará una inflación demasiado alta. El gobierno prevé un crecimiento para este año del 7,5%.